Mercado de bases en Argentina. ¿Jugadores llegaron a cada equipo? Enero y febrero suelen ser meses movidos para los clubes del mundo. En Argentina. A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, los clubes buscan reforzarse de la mejor manera de cara a lo que será un año cargado. Acá te mostramos las altas y bajas de cada equipo. ¿Quién podría llegar y quién puede irse? Argentinos Juniors. Altas, Rodrigo Cabral, préstamo de Huracán. Leonardo Heredia, préstamo de Atlético Tucumán. Jonathan Sandoval, volvió de Atlético Tucumán. Alexis Martín Arias, libre. Aaron Barquet, volvió de San Telmo. Francisco González Metisci, volvió de Central Córdoba. Enzo Ibáñez, volvió de Comunicaciones. Lucas Ambrogio, volvió de Independiente Rivadavia. Daniel Sagiomo, volvió de Atlanta. Franco Benítez, volvió de Brown de Adrogué. Fabricio Domínguez, préstamo de Racing. Matías Vera, préstamo de Houston Dinamo, Estados Unidos. Bajas, Nicolás Reñero, volvió a Racing. Renzo Conechny, préstamo a Almagro. Nicolás Tolosa, préstamo a Barracas Central. Dardo Torres, préstamo a Defensores de Belgrano. Manuel Brondo, préstamo a Barracas Central. Matías Godoy, volvió de Talleres y se fue a Estudiantes LP. Damián Batagini, volvió de Independiente y se fue a Préstamo a Necaxa. México, Leonel Mosevich, volvió de Patronato y se fue a Préstamo a Instituto. Francisco Hilarregui, volvió de Defensores de Belgrano y se fue a Préstamo a Independiente Rivadavia. Emanuel Herrera, volvió de Zelaya, México y se fue libre a Universitario, Perú. Luciano Gómez, préstamo a Independiente. Leandro Finochieto, préstamo a Guaireña. Paraguay, Andrés Roa, Albatin, Arabia Saudita. Matías Lugo, préstamo a Estudiantes de Buenos Aires. Diego Sosa, volvió de San Martín de Tucumán y se fue a Préstamo a Morón. Carlos Quintana, volvió de Patronato y se fue libre a Rosario Central. Altas, Tomás Sultani, Santelmo, Tiago Banega, préstamo desde Racing. Carlos David Ruiz, DT. Tobías Zárate, préstamo a De Vélez. Gonzalo Musia, volvió de Sol de Mayo. Santiago López, volvió de Sol de Mayo. Facundo Pons, volvió de Alvarado, Santiago Tolosa, préstamo a De Talleres.